Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y vamos a conversar de un tema interesante que tiene que ver con el municipio de Quito y estamos con Jaime Buccelli, gerente general de la empresa pública de seguridad porque hay una nueva plataforma de gestión de Quito, una herramienta para gestionar la ciudad, para hacer seguimiento a incidentes y bueno, ya nos va a comentar más a fondo de qué se trata. Gracias a Jaime Buccelli por estar con nosotros y bueno, cómo funciona esta plataforma, de qué se trata y quiénes la pueden utilizar. Bienvenido, Jaime. Gracias por la invitación. La plataforma es realmente una herramienta útil porque es para atender emergencias, es decir, es una plataforma donde desde el momento en que se manifiesta una alerta, se registra ese incidente y se le da seguimiento. Lo maravilloso de esta herramienta además es que permite coordinar actividades entre diferentes instituciones municipales que trabajan simultáneamente y de manera coordinada. Es decir, esta plataforma para atender un incidente, un evento, una alerta, podemos trabajar coordinadamente con EMACEO, con EMOPS, con EMAPS y de esa manera servir de manera más eficiente a la población. Pero Verónica, lo más importante de eso es es que en estas semanas que estamos por culminar el año dos mil veintidós, este es un elemento adicional a lo que hemos hecho con ustedes gentilmente han han comunicado oportunamente a la ciudadanía, es decir, la entrega de ciento veintiocho motocicletas para reforzar la seguridad de la ciudad, pero un elemento adicional a ese y a través suyo estamos informando a la ciudadanía, es que este fin de semana, este día sábado, se oficializó la entrega de cincuenta camionetas más para la policía nacional para que hagan el patrullaje por temas de seguridad en todas las parroquias de la ciudad. Son treinta y tres parroquias, nosotros queremos fortalecer la el patrullaje rural también, así que este es un convenio que nace de un pedido oficial hecho por la policía nacional, fortalecido con el ministerio del interior y ha sido gracias al compromiso del señor alcalde de la ciudad, el doctor Santiago Guarderas de Izquierdo, que podemos oficialmente informar que hemos iniciado el proceso de adquisición de cincuenta camionetas para la seguridad de la distrito metropolitano de Quito, las cuales estarán siendo entregadas a la policía nacional en las próximas semanas. Bien, entonces en las próximas semanas se añaden cincuenta camionetas que da el municipio de Quito para la seguridad. Ahora, Jaime, no sé si podemos conversar sobre este aplicativo, esta plataforma de gestión de Quito, que es bastante interesante porque permite hacer seguimiento a los incidentes y se conecta con las distintas plataformas que tiene el municipio, en las distintas empresas públicas del municipio, y quisiera ver, ¿esto es algo interno que se está usando o también va a ser para uso público del ciudadano que también pueda conectarse y reportar estos incidentes? En la primera fase, esto es a nivel interno que permite coordinar entre las instituciones. Eso además nos nos permite tomar estadística y la estadística es muy importante para tomar decisiones futuras. Es decir, con esta plataforma que la venimos probando ya durante estos meses, hemos logrado levantar sobre los dieciséis mil incidentes de todo tipo, choque de vehículo, caída de postes, deslaves en algunas zonas, basura que ha sido botada en lugares prohibidos o afuera a destiempo, o eventos de violencia intrafamiliar o de beber en la vía pública. Todos estos eventos que antes estaban registrados independientemente en diferentes instituciones, ahora al trabajar de manera coordinada, esta data se consolida y de esta manera nos permite identificar el número de eventos que tenemos de un tipo y eso a futuro nos permitirá decir, bueno, tal vez cinco volquetas es muy poco para hacer una limpieza de temas de emergencias, necesitamos adquirir una adicional, pero ya justamente se basa en datos duros, en datos técnicos y esto lo logramos sin cambiar los procesos internos de ninguna estructura de ninguna institución, ya que es un proceso transversal. Como le decía, en la primera etapa es interinstitucional dentro del municipio y estamos evaluando una segunda etapa para que tenga acceso la población, la ciudadanía entera. Lo maravilloso de la herramienta es que quedan los datos registrados y se tienen los tiempos de atención que los mismos permiten, pero este es un elemento adicional, que es como un paraguas que permite accionar los otros elementos, la ciento moto, veintiocho motos de la policía que entregamos este año, pero además el señor alcalde anunció también que el próximo año, el primer trimestre, estaremos entregando ciento cincuenta motos adicionales para la policía nacional para que patrucen la ciudad, es decir, la ciudadanía entiende que no es potestad del municipio la seguridad física, eso es potestad de la policía nacional. Sin embargo, sí podemos trabajar, colaborar de manera conjunta y estos convenios así lo han permitido. Existe el compromiso de esta administración de fortalecer en lo que nosotros podamos las necesidades de la policía nacional. Entonces, además de las cincuenta camionetas que este fin de semana se hizo el acto donde se oficializó el proceso de adquisición y futura entrega, también en las próximas semanas que empiece el nuevo año, perdón, estaremos iniciando un proceso de entrega de ciento cincuenta motos adicionales a la policía nacional. Bien, importante conocer esta información, la entrega de motos, de vehículos, de camionetas para la policía nacional, para el área urbana y rural, también nos mencionaba Jaime. Sí, sí, y esto se complementa, y si me permite, Verónica, también con otro proceso que EM Seguridad dentro de sus competencias realiza. EM Seguridad es quien ejecuta los recursos de la tasa de seguridad que vienen dentro del impuesto predial que la población paga una vez al año. Con esos recursos se hace una, un sinnúmero de actividades, todas que están alrededor de la seguridad, la convivencia ciudadana y la gestión de riesgos. Dentro de eso tenemos diez abogados patrocinadores que ayudan a las familias de escasos o recursos para que les defiendan frente a acciones como puede ser la violencia intrafamiliar, por ejemplo, este necesita un abogado patrocinador, EM Seguridad lo tiene, tiene uno en cada administración zonal, o por ejemplo, la población ve que hay delincuentes de un espacio municipal que está, no está bien tenido o que se puede transformar en un parque, nos hacen el pedido, nosotros bajo una metodología de la prevención del crimen a través del diseño del espacio público, intervenimos y lo transformamos en áreas deportivas y trabajamos en un proceso de integración de la, de los vecinos, como, pero ni que usted es muy joven, no se acordará, pero antes todos los vecinos se conocían entre todos, todos se ayudaban, todos se conversaban, todos se reunían, y eso con las ciudades, conforme van creciendo, pues se, se, se va perdiendo. Estas intervenciones en espacios públicos buscan que los vecinos se vuelvan a conocer, se vuelvan a integrar, se vuelvan a cuidar, porque la seguridad es una responsabilidad de todos. Entonces, otro trabajo que nosotros venimos haciendo, los abogados patrocinadores no es algo que lo podemos hacer, simplemente necesitamos una autorización de la defensoría pública, que básicamente capacita a nuestros abogados patrocinadores, y anualmente nos extiende un permiso de funcionamiento como consultorios gratuitos, y anualmente volvemos a hacer el pedido, y ellos están evaluando nuestro accionar anualmente. Entonces, hay una serie de actividades que, que gracias a medios como el suyo, que tiene una audiencia muy grande, nos permite informar oportunamente, y creo que son estupendas noticias, la plataforma que usted menciona, más los espacios públicos recuperados, el Garrocha lo acabamos de inaugurar en Quitumbe, beneficia a 75 mil habitantes, pero estamos en proceso de intervenir San José en Calderón, que es una inversión de un millón de dólares nuevamente en espacios públicos recuperados, y esto sumado a las cámaras que estamos entregando al ECO 911, en número de 250, para que puedan monitorear mejor puntos de la ciudad que ellos han identificado, y así seguiremos fortaleciendo el compromiso de la seguridad, la convivencia ciudadana, y la gestión de riesgos de esta maravillosa ciudad. Bien, algunas acciones que a eso Jaime Buccelli, gerente general de la empresa pública de seguridad, importante esto de la plataforma, y ojalá que pronto se pueda escalar esa fase, y que los ciudadanos podamos usarla para también reportar incidentes, ¿no? Desde nuestros teléfonos, desde nuestros lugares donde vivimos, residimos, trabajamos, sería muy provechoso una herramienta como esa. Así es, así es, estamos encaminados en eso, y el compromiso persiste, creo que ha sido un año con estupendos resultados, y todo eso gracias a poder comunicarlo a través de medios prestigiosos como el suyo, ayuda mucho a que la población esté oportunamente informada. Muchísimas gracias.